La oportuna reacción de las unidades y el compromiso del personal militar permitieron salvarle la vida a dos niñas. La primera, menor de cuatro meses de edad, fue evacuada por una aeronave de la aviación naval del municipio de Do Cordó, cuando sufrió un paro cardiorespiratorio y varias convulsiones. Las tropas de la Brigada Infantería Nº 2, que se encontraba realizando una jornada de salud en la región, fueron informadas del hecho e inmediatamente coordinaron con la Fuerza Naval del Pacífico el envío de un helicóptero desde Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, con personal de sanidad naval para atender a la menor y transportarla con sus padres hasta el municipio de Buenaventura. Asimismo, en el corregimiento del valle, municipio de Bahía Solano, Chocó, tropas de la Armada Nacional que realizaban operaciones de control en la zona le brindaron los primeros auxilios a una menor de siete años de edad que había sido herida en la región inginal por una bala perdida cuando caminaba hacia su vivienda. Personal militar trasladó la menor hasta el Centro Médico de Bahía Solano, donde se determinó que debido a la gravedad de la herida debía ser evacuada. La Armada Nacional, a través del Batallón de Infantería Nº 23 y el personal de sanidad naval, orientaron y realizaron las coordinaciones previas para que una aeronave de la Patrulla Aérea Civil Colombiana la evacuara hasta un centro médico de la ciudad de Medellín, donde se encuentra en recuperación. La Armada Nacional reafirma su compromiso permanentemente de ayudar a la comunidad del litoral pacífico con los medios disponibles, para lo cual invita a informar cualquier novedad o emergencia a la línea gratuita 146.